...mencionarles que nosotros ubicados acá en el Club La Paz, donde se ha instalado esta feria y exposición de distintos productores nacionales. Precisamente me encuentro con una productora, con un emprendedor, me encuentro con Mónica, tu nombre por favor, y qué es lo que estás ofreciendo. El emprendimiento de miel orgánica pura, silvestre, tenemos caramelitos de propomiel, mentol analgésico para la garganta, limón más agradable para los niños, el propóleo. Los invitamos a esta feria donde estamos todos los productores y nos hemos venido desde Santa Cruz, productos orgullosamente bolivianos, con todos los ingredientes bolivianos y los suministros bolivianos, para que puedan pasar, puedan elegir, puedan formar su canastón que desean enviarle a sus empleados, para que puedan cuidar su salud, para que puedan tener cosas naturales, cosas buenas, de calidad. Tenemos también, ofertamos pantalones, ofertamos también de calidad las camisas. Entonces, acá hay una variedad de productos que nos pueden ayudar y también les pueden dar un detalle, ¿no?, a sus trabajadores por fin de año. Muy bien, ¿hasta cuándo van a estar ahí? Vamos a estar hasta el viernes, hasta el viernes 19, ¿no? También pueden comprar con la aplicación, ¿no? Sí, sí, con billetera electrónica también contamos esa, en Consúme lo Nuestro. Muy bien, haga nuevamente la invitación para que la población paseña se acerque, pues, y apoye la producción. Quiero invitar tanto a las empresas públicas como a las empresas privadas a que puedan armar su canastón acá con nuestro producto, orgullosamente boliviano, nos apoyan a poder incentivar el consumo de lo nuestro, y también pueden...